Una cámara de seguridad de un negocio de Nixtamal, ubicado en Iztapalapa, videograbó el momento en que la hija de la dueña fue plagiada por un grupo de hombres, entre los que se encontraban tres empleados y uno de sus trabajadores. El video forma parte del expediente de la Procuraduría General de Justicia Capitalina sobre la banda de Los Santiago, quien estuvieron un mes en cautiverio a la víctima y por la cual exigían 5 millones de pesos. El secuestro ocurrió el 21 de febrero, cuando la víctima llegó alrededor de las 5.45 horas al negocio familiar ubicado en la colonia Leyes de Reforma, donde al menos cuatro sujetos, entre ellos empleados de la mujer, ya la esperaban y sometieron por la fuerza para trasladarla en su propio vehículo a una casa de seguridad en el municipio de Texcoco. Tras varios días de negociaciones, el 14 de marzo, los parientes de la afectada llegaron a un acuerdo con los plagiarios y se quedaron de ver en una estación del metro para pagar el rescate. Al final, la policía logró detener a los sujetos. Gracias. 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 Gracias.